La familia quedó prácticamente en la calle cuando su vivienda colapsó debido a las últimas lluvias en el cerro Las Cabras del Cantón Durán. Ahora piden ayuda para volver a construir su hogar. La desgracia lo sorprendió a las 4 de la mañana cuando poco a poco veían que su hogar se desplomaba. Se trata de una casa que colapsó en las últimas horas en el cerro Las Cabras de Durán. Una familia quedó sin su vivienda y sumida en la preocupación. O sea, esto fue como a las 4 de la mañana comenzó a traer la casa y se cayó todo. O sea, antes de que se quede la casa nosotros pudimos salir rápido con mis hijos. Son 5 menores que tengo. En total, el miembro de la familia somos 7 en total. Solo les quedó parte de la estructura. Temen que con el invierno pierdan lo poco que les queda. Yo agradezco que al municipio no haya ayudado con víveres, con colchones, con almohadas. Pero, ¿quién me asegura a mí? ¿Quién me va a dar un techo? Sí, sí, supuesto. Ya mismo puede llover y yo, ¿a dónde voy a dormir con mis hijos? Si no tengo en ningún lugar donde dormir con mis hijos. Estaba colaborando aquí con la vecina ya que se le ha caído la casa. Como usted puede ver, ya ahorita no tiene dónde vivir, no tiene absolutamente nada. ¿Cómo cocinar? ¿Cómo cocinar absolutamente nada? Nosotros los vecinos que ahorita le estamos dando un bocado de comida. Autoridades del municipio de Durán llegaron al punto para verificar los daños. Dicen que buscan solucionar los problemas en el lugar. Hoy hemos entregado acá kit de alimentos, kit de dormir, tres kits de dormir, dos kits de alimentos, porque es una familia cuyo núcleo es de padre, madre y cinco hijos. Esperan que también las lluvias calmen un poco para evitar situaciones similares. Actualmente la administración municipal se encuentra gestionando los recursos para poder proceder con la estabilización, la reubicación de las familias que no pueden mantenerse en los lugares inestables y en los lugares estables fortalecer la estabilidad y poder proceder con los procesos de legalización según los pasos que tiene definido el municipio. Informó Julio César Saona.